¿Qué tal amigos de Telediario? ¿Cómo están todos ustedes? 9 de la mañana con un minuto y ayer en este mismo espacio yo ensalzaba mucho y como lo he hecho toda la vida o a muchos años para acá a nuestra hermosísima Liga MX. Pero después de lo que vimos anoche de que va a Pachuca y le mete 5 a Costa Rica, va a Monterrey y vence a Miami que no jugó Leo Messi y que no es tan bueno tampoco Miami sin él, pues ya confirma, la Liga ayer no quiso mojarse, tuiteó, Pachuca tiene pie y medio en las semifinales, por Dios, la Liga debe mojarse un poquito, debe comprometerse, no pasa nada, no es una ofensa, Pachuca ya tiene los dos, bueno, los Tuzos ya tienen sus cuatro patitas o agarritas, no sé qué sean, no agarras no son, y los dos dientes porque son los dientones en las semifinales y ya están prácticamente las cuatro escuadras mexicanas en semifinales, que va a ser como dijo Daniel Sandoval, Pachuca contra los dientones de los Tuzos y rayados contra los Tigres, ahí confirma, y esto es el comentario fondo del día de hoy, confirma la importancia, la jerarquía, el nivel y la fuerza que tiene nuestra Liga MX, que no es la mejor del continente, no, es la segunda Liga mejor del continente, solamente abajo, solamente abajo, no abajito, considerable tal vez abajo de la Liga brasileña, porque Brasil, su Liga, sus equipos es lo más fuerte, no solamente de América, sino del mundo, obviamente abajo de unos dos o tres o dos de Europa, y sí, para los que estén diciendo o pensándolo o diciéndolo cuando estén escuchando esto, la mexicana es superior a la argentina, superior, Liga, no estoy hablando de selección ni de nivel de jugadores, no, 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 Liga, Liga con todo y sus extranjeros, aunque los argentinos se hagan una mental, la mexicana es superior a la de ellos, pero por su idiosincrasia, su cultura y su manera de ser, jamás van a aceptar que alguien sea superior, cuando la Liga sí lo es. Hasta aquí mi comentario y vamos a...